Puerto de Santa María Situado en la bahía de Cádiz, en la ribera y desembocadura del río Guadalete, se encuentra el Puerto de Santa María, que desempeñó un papel importante en la historia como puerto comercial con América. La Basílica de Nuestra Señora de los Milagros es la principal iglesia de la ciudad. Se terminó de construir en el Silo XV, en estilo gótico. La puerta lateral, conocida como Puerta del Sol, es un ejemplo de puerta retablo con elementos platerescos y barrocos. En la parte superior, una hornacina guarda la imagen de la patrona, la Virgen de los Milagros. El Palacio Araníbar fue construido en el año 1660 por unos antiguos comerciantes llamados Cargadores de Indias. La fachada principal, en la Plaza Alfonso X el Sabio, se levanta en piedra vista. En su interior, destacan el patio rodeado de galerías con arcos de medio punto que se apoyan en columnas de mármol de estilo toscano y su salón de actos, de estilo mudéjar. El Castillo de San Marcos es una fortaleza medieval construida en el siglo XIII. Su origen fue una mezquita del siglo X, que sufrió varias reconstrucciones, motivo por el cual la fortaleza refleja una mezcla de estilos y culturas. Hoy es propiedad de la familia Caballero, bodegueros de la zona. El puerto de Santa María se conoce como la ciudad de los 100 palacios. Palacios que se construyeron como consecuencia de la actividad comercial con las indias en los siglos XVII y XVIII, para residencias y sedes comerciales. ¡Gracias! ¡Gracias!